Gracias, buenas noches. El tema de la inseguridad en Celaya, pues es el tema que más lacera, el que más lastima. Hoy Celaya ocupa el primer lugar en índices delictivos en el estado de Guanajuato y ocupamos el lugar número 12 a nivel nacional de 2.385 municipios que tiene el país. Hoy en Celaya hemos perdido la libertad. Hoy en Celaya estamos secuestrados por la delincuencia y somos esclavos de todos los días alguno u otro delito. Hoy en Celaya las personas se tienen que estar enrejando porque los delincuentes andan deliquiendo en la calle. En Celaya hay casi 385 calles enrejadas. Es el tema que más nos preocupa, pero es el que más nos ocupa y hoy tenemos gente experta ya trabajando, haciendo un diagnóstico muy puntual del mapa delincuencial y hacer un plan estratégico de seguridad. El tema de la seguridad para nosotros será el eje central de las políticas públicas porque es el tema que más nos lacera en estos momentos. Y tenemos seis ejes fundamentales para atenderlo. Primero, modernización organizacional. Segundo, inteligencia operacional, inteligencia ejecutiva, inteligencia policial. El tercero es coordinación institucional. Esto es entre los tres niveles de gobierno. Gobierno federal, estatal y municipal. El cuarto es recuperar la relación de la ciudadanía con su policía. El quinto sería fundamentalmente establecer estrategias y tácticas que nos permitan atender la prevención del delito. El problema de delincuentes y policías, delincuentes y criminales, nada más es el efecto. Tenemos que irnos al tema del desarrollo social que es el que hoy nos ocupa. En el tema de desarrollo social, pensamos establecer el Instituto Estratégico de Estudios para la Reconstrucción del Tejido Social, que hoy lo tenemos totalmente descompuesto. Hay una gran descomposición del tejido social. Tenemos 65 comunidades rurales y casi 220 colonias populares, muchas de las cuales están en el subdesarrollo. Lamentablemente, en esas colonias y en esas comunidades no hay espacios deportivos, no hay espacios para la recreación, no hay recintos para la cultura, no hay equipamiento para la salud, no hay cobertura para la educación. Tenemos que gestionar también recursos para poner clínicas en cada una de las comunidades rurales. La gente se tiene que levantar a las 3 y 4 de la mañana para sacar una de las 8 o 10 fichas que reparten entre 8 o 10 comunidades. Si les toca la suerte, que haya una ficha para ellos, hay que ver si les toca... Perdón. Gracias, Alberto. ¡Gracias! ¡Gracias!